Hola televidentes de STV, les hablo aquí Ismael Juzma, tengo 19 años de edad y residuo en Paraco, Venezuela. Les voy a irme con tu STV STV ya que es mi fascinación el mundo de la música, el baile, y pues creo que tengo los atributos para participar en él. La forma de ingresar a la página es muy sencillo, debes ingresar a www.stv.com. Les ayudaron todas las participantes de la edad y yo esperando por ti, esperando por ti, porque STV conmigo se pone muy fuerte.